es un mundo de gorras lo que vas a encontrar aquí en gorras alamos tenemos de todo tipo de equipos tenemos desde cerradas a snapback hay muchos muchos estilos diferentes tenemos por acá este estilo color negro para que se vean lo más flacosos posible este fin de semana y los que vienen así que los invitamos aquí a gorras alamos hay mucha variedad muchos estilos para la gente de obregón y para los seguidores de obregón de la capital del rap tenemos las gorras de lobson las originales están aquí en gorras alamos para que pasen por ella toda la gente de toda la república mexicana puede venir aquí viene gente de nogales de hermosillo de naujo de guatabampo de todos los alrededores porque nadie nos iguala en el aspecto del contenido nadie tiene más estilos que nosotros gorras alamos de lobson a estilo playero para el san carlos para dar el rol y representar la rueda tenemos desde snapback a gorra cerrada original estos gorras alamos aquí por la calle guerrero entre california y quintana roa enfrentito de la tutuli una plaza conocida aquí en ciudad de obregón también hay camisetas playeras de los diferentes equipos de béisbol otro estilo de gorra es diferente tenemos esta de corea no encuentras en ningún otro lado esta gorra original de corea tenemos los estilos más originales y únicos y exclusivos para los clientes de gorras alamos aquí las tenemos estos gorras alamos tenemos una diversidad muy inmensa de gorras para todo tipo de gente para todo tipo de estilos y sobre todo los estilos originales y únicos los encuentras aquí gorras alamos con la calle guerrero entre california y quintana roa al frente de la tutuli gorras alamos también hay reconstrucción total de gorras la limpian la dejan como nueva por si tu gorra se te arruga se dobla se maltrata se despinta aquí la reconstruyen la pintan la dejan como nuevecita para que vuelvas a usar la gorra que tanto te gusto porque hay unos diseños muy exclusivos que casi no encuentras tenemos gorritas para los niños también originales para los niños también tenemos muchas snack bag esta no me queda para nada pero para su hijo seguramente que si le queda aquí estamos por la calle guerrero entre california y quintana roo están las snack bag esto por ejemplo que está pesada por el diseño este que tiene dorado esto es un es como tipo hebilla esto es como tipo hebilla esto y esta es para hacerla a tu medida tenemos acá el abregón del team empty team only team de de mayweather avionetas cessna de obregón de la rueda tenemos de la marca fox vengan por sus snack bag o sus gorras cerradas aquí a gorras alamos estamos por la calle guerrero entre quintana roo y california enfrente de la plaza tutuli los estamos esperando con muchas muchas muchos diseños muchos modelos de gorras originales 100% esto es gorras alamos mi nombre es medico skill y esto es la nota prensa de sonora